Y continuamos aquí en Al Punto. ¿Por qué se van tantos mexicanos de México hacia los Estados Unidos? Desde luego hay problemas de narcoviolencia y problemas económicos, pero también es porque las escuelas públicas no están funcionando bien. Le doy dos datos. En una lista de 30 países, México quedó en el lugar número 30 por tener algunas de las peores escuelas dentro de ese grupo. Y 8 de cada 10 maestros que han sido evaluados reprobaron. Y sin embargo siguen trabajando. Para hablarnos de todo esto, nos acompaña vía satélite desde la Ciudad de México, Carlos Loret de Mola. Él es, por supuesto, el conductor de Primero Noticias de Televisa. Y él es también guionista, narrador y codirector de la película de Panzazo. Carlos, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge. Y un saludo a toda la audiencia. Carlos, acabo de ver la película. Me impresionó muchísimo. Y una de las frases con las que comienzas dice, lo que van a ver ustedes en esta película, mucha gente no quiere que se sepa. ¿Por qué, Carlos? Porque implica una pérdida de control político. En México la educación no está vista en función del aprendizaje de los niños, sino en función de la enorme cantidad de dinero que representa y que se reparten entre algunos muy poderosos, entre los sindicatos, y controlan la educación desde ahí. Y segundo, un gran control político, político-electoral. Y de cara a estas elecciones de 2012, pues todavía más de sucesión presidencial en nuestro país. Entonces, permanentemente la educación, gobernada por los adultos, dominada por los adultos, instalada para satisfacer una serie de necesidades de los adultos, sin que ninguno piense en los niños, buscan esconder, buscan tapar, buscan bloquear todas estas evaluaciones y tratar de impedir que esta información salva. Incluso han intentado bloquear la divulgación de Depanzazo de la película y han hecho llamados abiertos al boicot de la cinta. Ahora, una de las cosas que más impresionan es que durante la película, haces una pregunta muy básica, ¿cuántos maestros hay en México? Y ni el secretario de Educación, ni la encargada del sindicato de maestros sabe cuántos maestros hay en México. ¿Por qué? ¿Cómo es posible esto? Es increíble que no haya un mínimo control. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay detrás? No es solamente conocer una cifra o un dato numérico. Si no sabes exactamente cuántos maestros hay, entonces no sabes cómo se les paga desde el gobierno a todos esos maestros. ¿Y por qué no dan a conocer la cifra? Porque muchos que tienen plaza de maestros y están cobrando como maestros, andan en labores de partido, en labores de sindicato, hasta de choferes y guaruras de los gobernadores, y entonces es mucho menos el dinero que termina destinado a las aulas, a los salones de clase, que si hacemos una muestra rápida en México los encontramos verdaderamente en estado de catástrofe. Por eso no quieren decir cuántos maestros hay, porque eso les implica perder discrecionalidad, perder opacidad sobre el manejo del dinero, que es, repito, de miles de millones de dólares. Ahora, una de las partes más duras de toda la película es cuando enfrentas, confrontas, yo diría, a la líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a Elbester Gordillo. ¿Por qué no la quitan? Porque ella tiene sometidos a los poderes públicos y partidistas del país muchos presidentes, y ni más lejos, Felipe Calderón, le debe a Elbester Gordillo en buena medida, fue su aliada electoral para poder llegar a los pinos en el 2006, con Vicente Fox fue su aliada también. Elbester Gordillo, la dirigente del Sindicato de Maestros, fue una creación de Carlos Salinas de Gordari, pero apoyó a Ernesto Cedillo. Entonces, se da una especie de entrecolusión y sometimiento entre el poder público político y el poder del Sindicato de Maestros. Es la única explicación que existe, que no es poca, para determinar que una mujer con esos niveles de discrecionalidad, que se ha enriquecido, ella personalmente viene de ser maestra de kinder y tiene dos aviones privados, no rinde cuentas por el dinero del sindicato, tiene un casononón en San Diego, bueno, que ya quisiera cualquier maestro promedio, para una semana de vacaciones, no digamos para vivir, se ha enriquecido con este dinero y como tiene sometidos a los poderes políticos, nadie le pone un pie delante. A ver, Carlos, pero también no es que México no gaste suficiente dinero en educación, tú lo dices en la película, 21% del presupuesto se va para ahí, sin embargo, solo 13 de cada 100 mexicanos terminan la universidad. ¿Cuál es el problema central? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede concentrar ese dinero en cosas que realmente importen? Bueno, aquí lo grave es que de 34 naciones, las más industrializadas del mundo, México es más o menos la economía 15 del mundo, México es la que más gasta en proporción de su presupuesto, pero la que peores resultados obtiene en términos educativos. La manera, yo creo que inicial, el primer paso que se tiene que dar, porque hay muchos cambios, es que los maestros que estén dando clases sean los mejores que tiene el país, que no le deban su plaza al sindicato, a la colusión política, a las palancas, como decimos por aquí, sino que hay una evaluación generalizada de los maestros y a partir de esa evaluación se determine quiénes deben estar frente al grupo, quiénes son los mejores. En México, en la historia de todo el país, jamás los maestros han permitido que se les evalúe, aun cuando ellos, una vez a la semana, dos veces a la semana, ponen exámenes a los alumnos. Ese me parecería un muy buen comienzo para tener un diagnóstico, saber dónde están los buenos maestros, capacitar a los que no lo son, porque si no hay buenos maestros, no va a haber nunca buenos alumnos. Por más que los maestros estén mal pagados y no tengan todas estas cuestiones políticas y telarañas electorales en la cabeza, y sean gente de la mejor y más buena voluntad, es necesario capacitarlos para que el sistema funcione muchísimo mejor. Carlos, déjame terminar con dos cosas. Primero, ¿por qué este no es un tema de campaña? La narcoviolencia es, el problema económico, crear más de un millón de empleos, pero yo no he escuchado, y estoy siguiendo muy cerca la campaña, al igual que tú, ninguno de los candidatos ha puesto este tema de la educación como tema central. ¿Por qué? Porque no lo es para la sociedad. Es lo que queremos un poco poner sobre la mesa con esta película. Nuestro objetivo es que la gente se dé cuenta. Hoy, si tú haces una encuesta, te das cuenta que seis o siete de cada diez mexicanos piensan que la educación de nuestro país es buena o muy buena. Y claro, cuando salen de verde panzazo, la percepción cambia dramáticamente. Es un gran engaño al que estamos sometidos todos. Pero poco a poco, yo creo que vamos a ir posicionando el tema, primero en el interés de la gente y de manera natural, cuando le interese a la gente, los políticos se van a tener que ocupar. Y, Carlos, a nivel personal, esta es la primera vez que te involucras tú en una película, te conocemos como corresponsal de guerra y, por supuesto, como conductor en México. ¿Qué sigue? ¿Más documentales de este tipo? Te confieso, no, 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 la verdad es que esto es gigantesco para reporteros como tú, como yo, que hacemos una entrevista y a máximo pasan unos cuantos días. Hay cosas, antes de que la conozca el público, hay cosas que están saliendo ahorita, en febrero, marzo de 2012, que yo escribí o reporté en el primer trimestre de 2009. Entonces, la espera ha sido verdaderamente angustiosa. Ha sido una gran experiencia, pero por ahora, pues concentrarme en lo mío, que es tratar de hacer periodismo. Carlos, gracias. Carlos Lórez de Mola, desde la Ciudad de México, la película es de panzazo, recomendable sin la menor duda. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo muy fuerte para todos. Y la película de panzazo se podrá ver próximamente aquí en Estados Unidos y hay planes para mostrarla en festivales de cine en Nueva York y Los Ángeles. Vamos a una pausa y regresamos en tres minutos.